Tenemos diferentes representantes que hacen diferentes cosas. Nuestros guías de atención que, como yo, ayudamos a los miembros. Somos la voz de los pacientes. Nuestros trabajadores sociales que ayudan con recursos financieros. Ayudar a pagar por sus medicamentos, transporte, lo que sea. Como enfermera, primeramente trato de educar a mis miembros acerca de su salud. Trabajar con los hospitales para asegurarnos de que obtengan todo el cuidado que necesitan. Amigos, muchísimas gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Unas fallas técnicas nos hicieron desconectarnos del doctor. Pero estamos aquí nuevamente conectados con ustedes porque nuestro compromiso es llevarles toda la información que necesitan para poder proteger su salud. Así que vamos a seguir con nuestra sesión. Tenemos con nosotros al doctor Denis González, especialista en medicina general, quien estaba conversando con nuestra comunidad sobre algunos de los mitos, algunos de los síntomas y las realidades de este virus que está afectando ahorita el mundo entero. Gracias, doctor. Entonces, Denis, por estar nuevamente aquí. Seguro que sí. Yo tenía una pregunta acá de Gabriela Dos Santos, que ella dice que el domingo tuvo dolor de cabeza, le dio dolor de estómago, tuvo mucho malestar y no quería como exponerse al público, trató de no salir. Hizo unas gárgaras de sal y de eucalipto y ahora ya se siente mucho mejor. ¿Estos síntomas como estomacales también tienen que ver con el virus? Tenga sintomatología de tos y fiebre. Es decir, hay varios síntomas que se han encontrado en pacientes con coronavirus y que esos síntomas son más bien digestivos. Ahora, no todos los síntomas digestivos son atribuibles al coronavirus y lo que hizo Gabriela es excelente. Ella, ante la duda de tener o no tener el síntoma, bueno, hizo un tratamiento típicamente casero. Hubo mejoría, pero lo más es que ella pensó en el prójimo y decir, bueno, si lo tengo, voy a tratar de no contaminar a nadie, no voy a salir y voy a quedarme en mi casa. Es como una verdadera cuarentena. Bueno, por eso estamos todas en cuarentena, para tratar de que no se siga expandiendo el virus y tratar de controlarlo, ¿no? Correcto. Perfecto. Tengo aquí a Olga Fontán que dice que ya salió positiva del COVID-19. Olga, lo sentimos mucho. No tiene fiebre, solamente dolor de cabeza. Y su pregunta es, ¿cómo sé que ya no tengo el virus? La positividad del virus generalmente puede aparecer negativo en los primeros días y la positividad va a depender de qué tipo de pruebas hicieron. Pruebas de PCR, pruebas de nivel de ferritina, hay distintos tipos de pruebas. Pero la más sensible es la que identifica los anticuerpos con respecto al virus. Ya una vez en la presencia de anticuerpos es porque han pasado varios días del virus. Ahora, lo importante es que el virus tiene un periodo de incubación, un periodo sintomático, un periodo asintomático, un periodo de remiscencia. Entonces, todo esto se aproximadamente está entre los 14 y 20 días. Es por eso que hablamos de la cuarentena. Castañeda que nos dice, ¿qué tratamiento le dan a una persona positiva del coronavirus cuando está en el hospital? Ok, excelente pregunta. Aún y cuando si hay un protocolo que es universal en el manejo del coronavirus, cada país tiene los protocolos realizados según las experiencias. Hay un virus que es como decir nuevo, nuevo entre comillas, pero es algo que se está estudiando. Por eso es que uno no puede decir, tengo la verdad en mi mano y yo soy el que tengo el tratamiento correcto y tú no lo tienes. Porque es un virus que en la medida que se vayan apareciendo información que sea realmente comprobable, es donde uno va tomando tendencias a cambiar los protocolos. Hay protocolos donde se maneja simplemente con antibióticos y el manejo del soporte ventilatorio. Hay protocolos donde no se maneja ese tipo de antibióticos, sino otro soporte y así sucesivamente. Pero cada protocolo, además que dentro del mio protocolo, tú estás en la fase de individualizar cada paciente. Es decir, cada paciente puede tener síntomas que son aislados y que sean compromisos de múltiples órganos y tú tienes que manejarlo de una forma o manejarlo de otra. Perfecto. Tengo aquí María Carvajal que tiene una pregunta que creo que muchas personas nos estamos haciendo en estos momentos. Dice, yo he visto mucha gente usando mascarilla en la calle. ¿La deben usar todos los que tienen el virus o todos nosotros cuando salimos a la calle? El problema es que no sabes si tú tienes el virus y estás esparciendo el virus sin saberlo. Entonces, el uso de la mascarilla tiene como un sistema de doble protección, una protección que haces tú con respecto a tu prójimo, una protección que tú te das a ti mismo con respecto al prójimo, es decir, a esas personas que pueden estar contaminadas y que la mascarilla ejecuta un método de barrera ante esas micropartículas, micro gotículas y te crea esa sensación de seguridad. Ahora, muchas veces no es el uso de la mascarilla, sino el saber usar la mascarilla. Yo he visto pacientes, he visto videos donde está usando la mascarilla, la mascarilla se la colocan en la boca y dejan la fosa nasal expuesta. He visto videos donde la mascarilla se la colocan al revés. He visto videos donde usa la mascarilla, termina de usar la mascarilla, se quita la mascarilla, bota la mascarilla y después se rasca en la cara habiéndose quitado con las manos la mascarilla. Es decir, es el buen uso de la mascarilla lo que te va a conceder un factor de beneficio ante los factores de riesgo. Claro, pero entonces todos deberíamos usarla cuando estamos en la calle, digamos. Para uno y para el prójimo. Claro, para poder protegernos a nosotros y proteger a nuestra familia. Tengo a Laura Ponce que dice, ¿qué tan peligroso es este virus en los niños? Doctor, sabemos que los niños tienen unas condiciones especiales con este virus. Sí, mira, al principio, al principio de esta pandemia se hablaba de que a los niños no les daba coronavirus. Que a los niños era difícil y muchos autores cuando nos reunimos en grupo decíamos que había algo que estaba presente a los niños que no les daba el coronavirus. Tal vez la presencia del timo o su mecanismo de defensa era distinto. Pero eso fue cambiando. Esto, lo que puede ser hoy real, mañana es mentira. Y ese cambio ha connotado de que sí está presente en los niños. De que incluso no hay una transmisión vertical. Es decir, una transmisión de madre a hijo cuando está en el vientre. No existe la transmisión vertical hasta los momentos. No se ha comprobado una transmisión vertical. Y aquellos bebecitos recién nacidos que aparecen con coronavirus se le atribuye a la fase de contagio en el momento de que fue atendido el parto o la fase de contagio en el momento de la lactancia. Pero no que haya sido la transmisión madre-hijo. Ahora, los niños sí hay que protegerlos. Además que ellos, a lo mejor siendo asintomáticos, ellos aportan una carga viral importante a los adultos. Niño. Del cambio de la riaga tiene una pregunta que sé que le va a caer a mucha gente. Mucha gente se está haciendo esa misma pregunta. Y es que ella es una paciente de diabetes. Ella dice, yo tengo diabetes y estoy preocupada porque dicen que somos los más vulnerables. Están en este grupo de personas más vulnerables. Mi pregunta es, si me diera coronavirus, ¿resistiría mi condición? ¿Mi cuerpo lo resistiría o no? Sí, es una excelente pregunta. Dualmente que hay muchos pacientes ahorita con diabetes. La diabetes condiciona, en cierta forma, a órganos que son blancos de la diabetes. Que es riñones, es decir, este, neurales, problemas neurales, neurológicos. Es decir, hay muchas condiciones de que ocurren con la diabetes. Si la paciente tiene una diabetes que está controlable, es decir, que su hemoglobina 1C indica de que se ha cuidado, de que el manejo médico ha sido excelente. Este, es mucho más difícil de que si adquiere el coronavirus, si ella tenga complicaciones. Ahora, de por sí, cualquier paciente que tenga una condición subyacente, tiene mayor riesgo a de que se haga severamente la sintomatología del coronavirus. Porque ya hay un grado de inmunosupresión. Ahora, eso va a depender de cada persona, de cada paciente por sí mismo. O sea, su grado de cuidado como está. Sí, deben tener un cuidado extremo. Es decir, si yo tengo diabetes, entonces tengo la hora en cuarentena, pero yo quiero salir e ir al supermercado. O sea, yo no sería el más indicado en hacer esto. Más bien pondría a otro miembro de la familia que hiciera lo que tiene que hacerse para esa familia. Y evidentemente tratar de evitar el contagio con esa persona una vez que llegue. Claro, tratar de no exponernos. Tengo otra pregunta aquí de Kaylin Vanessa que dice, solo los que hemos vivido la enfermedad lo sabemos. Bicarbonato, limón y agua, la cura fija. Y esto me va a llevar, doctora, a los remedios caseros. Hemos visto a muchísima gente de nuestra comunidad. Creo que esto es uno de los mitos más grandes que tenemos. Bueno, gracias. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay picos, ciertas épocas del año, hay picos de influenza. Por eso es que anualmente se saca una vacuna en forma preventiva, no como para que no te dé nunca influenza, sino que si te llegas a dar, fueran mínimos los síntomas. Pero no, no está erradicada la influenza aún. Esperemos que algún momento la podamos erradicar del todo. Nos preguntan, Abonilla, si es bueno tomar el sol cuando tienes el virus. ¿Es bueno el sol? Para nosotros poder adquirir ciertas vitaminas que solamente se pueden... Yo lo perdí, Alfredo. No lo escucho. ¡Está en vivo! Excelente. Muchísimas gracias, entonces, doctor Denis González, por estar aquí asesorando a toda nuestra comunidad. Amigos, espero que algunos de ustedes hayan encontrado respuesta para sus preguntas. Queremos agradecer a nuestro patrocinante Oscar Health por estar aquí acompañándonos a nosotros y patrocinando este segmento. Gracias a todos ustedes por conectarse. Nosotros seguiremos aquí informándolos desde el aislamiento para que puedan llevar esta crisis del coronavirus para que salgamos todos bien librados. Manténgase en casa y nos vemos en la próxima. Que tengan buenas tardes. Hola, Denis, ¿me escuchas?